Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural Jugándome decías que leías mi mente y era verdad Aún guardo cada carta que me diste Y aunque hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidar, no Aunque yo sé que es tarde para recordar Una noche rota, fue la última vez que te perdí Una vida loca, cuando sin querer me despedí Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí Se quedó en mi boca Una historia, una canción y un beso en Madrid Parecen solo días y va casi un año que te lloré Yo sé que estamos bien pero a veces te extraño Yo te lloré Yo te lloré con locura, aunque el tiempo todo lo cura Hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar Aunque yo sé que es tarde para recordar Y una noche rota, fue la última vez que te perdí Una vida loca, cuando sin querer me despedí Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí Se quedó en mi boca Una historia, una canción y un beso en Madrid No Sé que hubo un beso en Madrid Un beso en Madrid Una historia, una canción y un beso en Madrid No Un beso en Madrid Hoy queda en mí Una historia, una canción Y un beso en Madrid Una historia, una canción y un beso en Madrid